En una campaña, pues es normal que haya polarización y yo creo que en esta en particular hay claramente unos modelos de sociedad que se está planteando y de país muy diferentes. Ahora creo que, sí, creo que desafortunadamente la consulta hizo que casi que todo el mundo sintiera que ya estaba todo definido como si hubiera sido la primera vuelta. Pero no sé si en estas semanas, porque casi siempre lo que se ha probado es que la verdadera decisión de por quién votar la gente la toma las últimas dos semanas. Pues salgo gente como uno, la que lee la silla vacía, que es como gente mucho más interesada en política, pero el grueso de la población hasta ahora se está enterando de quiénes son los que están compitiendo. Entonces, ahí la televisión va a ser clave y las propagandas y los debates, ¿no? Entonces, ahí es donde la gente toma la verdadera decisión. Mucho de los medios de comunicación, el modelo de negocio está ligado al rating que tenga. Es decir, hay un mayor incentivo para sacar las propuestas más polarizadas que candidaturas que no se pelean con nadie y que no dan unos titulares muy sexys. Entonces, sí, yo creo que dentro de la misma estructura mental del periodismo hay un incentivo a darle mayor visibilidad a las propuestas polarizantes que a las que no lo son. Yo creo que hoy en día las redes sociales son el medio de comunicación y en esa medida, pues no importa lo que haga el tiempo, eso no lo va a parar. Ahora, lo que yo creo es que uno como medio, sobre todo los medios de nicho, pues sí tenemos que cada vez más fortalecer nuestra relación con la comunidad de usuarios, fortalecer nuestra credibilidad con ellos. Porque creo que en esta época de fake news hay como un regreso para alguna gente. Hay una gente que no le importa que es verdad o que es mentira mientras de alguna manera haga eco a sus emociones. Pero creo que en todo caso hay un bloque de la población en que sí le importa la información. Como el modelo de negocio de los medios tradicionales se rompió y ellos llevan años apostándole más a cómo recuperar ese modelo de negocio sin entender que su verdadero modelo es la credibilidad, creo que para la gente ya está la pérdida de credibilidad, que es difícil para la gente distinguir que eso es una información mucho más valiosa que lo que dice el amigo en Facebook. Si la información de los medios fuera de manera consistente, sólida, los usuarios tendrían más puntos de referencia. Y yo creo que eso no pasa. Me siento que en Colombia siempre hemos, como hemos tenido como esta patria un poquito boba, como muy falsa en muchos sentidos, de que todos parecemos de acuerdo y nadie discute los problemas reales y nadie se dice las verdades, creo que nos da mucho susto esta confrontación ideológica. O sea, yo lo que creo que es grave es cuando la policía lleva a que maten a los líderes o que lleva a que atende contra un candidato. O sea, como que esos, digamos, cuando yo vi que le estaban tirando piedras a Timochenko, como que le dije, o sea, o cuando iban a ir a ese debate en Manizales, salvo esos incidentes como ya de violencia física, a mí me parece que una confrontación así tan directa y tan clara, argumental, es muy positiva para un país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!